Hola amigos, yo soy Frédéric Luján y esta vez sí quisiera hablarles como Frédéric Luján digamos los que en un plano más serio, sin ironías, porque creo que el tema amerita también serlo Esta vez les hablaré sobre el maldito orgullo Quizás para algunos el título de este artículo suena un poco duro, pero es una realidad que nos cuesta dejar ya que es una de las razones fundamentales por la que no avanzamos como profesional y como persona dentro de una sociedad llena de envidia, odio, soberbia y autosuficiencia con justa razón, se dice que la humildad es de los grandes donde nos cuesta pues, juzgar sin analizar antes bien los hechos prefiriendo exteriorizar a los demás nuestros logros con prepotencia y soberbia al pregonar afirmaciones como, yo soy el mejor ¿qué sería de los demás sin mí? porque sin mí no hace nada yo sé lo que hago, yo tengo la razón y no me hacen caso, etc. etc. Desgraciadamente esta forma de ver las cosas nos perjudica enormemente ya que estamos alimentando erróneamente nuestro yo o sea el egocentrismo estamos percibiendo a los que nos rodean y nos quieren verdaderamente como si fueran cualquier cosa o quizás entrometedores y competidores de su vida cuando, por el contrario deberíamos hacer esfuerzos para que la vida les sonría ¿verdad? creo que se ha hablado mucho sobre este tema en especial los psicólogos y especialistas en teoría de la conducta pero ¿qué se puede hacer cuando personas extremadamente orgullosas se muestran siempre intransigentes ante un cambio profundo que involucre un cambio de actitud sabiendo además que gozan del fracaso ajeno se vanaglorean enfermizamente ante los demás hablan mal de uno sin ningún fundamento demostrando actitudes de autosuficiencia y sobreestima creo que en ese sentido la escuela de su propia vida lo juzgará sí señor y enseñará que están andando por el camino equivocado y cuando algún día se den cuenta ya será tarde cada persona debe estar en condiciones de valorarse a sí misma pero en silencio demostrando con hechos y actitudes sin palabras siguientes ¿será acaso tan difícil ser humilde donde el inteligente no necesite pregonar que es inteligente? saber perdonar a los que nos ofenden ser también valientes en reconocer las fallas sí señor aliarse con el enemigo buscar digamos que el lado positivo sí así es positivo de las cosas negativas aceptar nuestros fracasos y errores y que es más bien el punto de partida para nuestras propias mejoras está claro que en nuestras vidas existirá algo bueno porque claro siempre aparecerá algo malo pero no por eso será motivo para pensar en hundirnos en un mundo pesimista donde debamos estar siempre a la defensiva con actitudes altruistas menopreciando a los demás por eso es conveniente a veces reflexionar qué sería de nuestras calles sin los basureros sí señor aunque le parezca irrisorio los dirigentes y gerentes sin sus empleados y subalternos y hasta el presidente de una nación sin su pueblo por el que fue elegido generemos pues confianza absoluta sí señor entregándonos a la gente para el logro de objetivos compartidos confianza y matices y sin excepciones es decir confiabilidad absoluta en donde el dar sea la antesala del recibir solo así dejaremos de ser digamos que mediocres y que la excelencia debe primar en todas sus expresiones actuando con intransigencia con la mediocridad que sus autoexigencias y las exigencias para con los demás sean constantes y severas a pesar de ser personas con desempeños muy superiores a lo normal en muchos aspectos de la vida es necesario transmitir una invariable sensación de equilibrio y humildad solo así podremos combatir el orgullo que tanto daño nos ocasiona en la familia amigos sociedad y hasta en nuestro propio trabajo aprendamos a ser humildes en nuestros actos y pensamientos que nada nos cuesta nos cuesta nos cuesta nos cuesta la familia nos cuesta nos cuesta nos cuesta a los nos cuesta Gracias por ver el video.